¿Te has preguntado alguna vez cómo aprender a vender digitalmente? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Tenemos una invitación muy especial para ti y es que este próximo lunes 31 de agosto creamos un evento llamado La Comunidad Naranja que el tema principal es aprender a vender digitalmente. Hemos invitado a tres grandes empresarios. Rodrigo Navarro de Apalanc, que es una empresa que ayuda a empresarios y a emprendedores a internacionalizarse al mercado de los Estados Unidos. Tatiana Orozco, una barranquillera que tiene una gran trayectoria al frente de grandes empresas a nivel nacional y hoy está a cargo de los asuntos corporativos del Grupo Sura. Y Julián Torres, el CEO y fundador de Fitpal, que agrupa a franquicias de gimnasios a través de una plataforma digital y además es el autor de un libro de negocios y emprendimiento que se llama La Estupidez Colectiva. Y muy importante que para este evento ustedes harán parte y recibirán un directorio de un networking digital donde aparecerán todos los participantes contándonos desde sus empresas y sus emprendimientos que hacen y así tener una gran base de datos y tú puedes agrandar tu lista de contactos a nivel nacional. Y muchas otras sorpresas más que tenemos preparadas para todos ustedes. Aquí abajito en la descripción de este video vas a encontrar el link donde puedes ir de una a reservar tu entrada. Y al llegar a ese enlace vas a encontrar la posibilidad de comprar de una hasta cinco entradas directamente lo cual solo te va a preguntar unos datos personales y tendrás todos los medios necesarios para poderlo pagar ya sea que lo quieras hacer por tarjeta de crédito, por PC o incluso tenemos la posibilidad de pagar con valoto o vía efectiva. Te esperamos el 31 de agosto en nuestra comunidad naranja para que sigamos aprendiendo cómo vender digitalmente. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rodona Buchaybe. Y el mío Vanessa Guerrero. Te mandamos un fuerte abrazo totalmente anaranjado porque nos veremos ya prontito en nuestro gran evento en Nebulunes Naranja.